¡Suscríbete al canal! No tenés la gaseosa acá, fresquito Divino, me pusimos la sombrillita Así que muchas gracias por la atención Vos podés venir cuando quieras No, ya me quedo acá, debajo de la sombrilla Pero me quedo acá A mí el sol no me toca, tengo un tema con eso Es que hace mucho calor No, pero yo soy muy blanco y los ojos empiezo a cerrar así Y no te concentrás, recién me decías No me concentro, no me puedo concentrar con el sol No me gusta la playa, por ejemplo No me gusta la playa ¿Y dónde te vas de vacaciones? Acá Bueno, por acá tenemos el lago Por eso, me vengo a la sierra, me gusta la sierra Ah, bueno, bueno De hecho me estoy haciendo mi complejo turístico en Embalse Sí, sí, sí Bueno, yo soy como cordobeses de adopción Claro Ahí está, bueno Bueno, escuchame Vamos a hablar un poquito de lo que es la temporada serrana Villa Carlos Paz Un año más aquí presente con nosotros El juego de Carlos Paz Sí, sí, sí Una revista que se armó con un montón de artistas buenísimos Que además yo estoy muy sorprendido porque hay artistas con los que jamás me imaginé que yo iba a trabajar en algún momento Contaba fuera de micrófono Mira vos Rosita de Pasión de Sábado, por ejemplo Jamás me imaginé que íbamos a compartir un escenario No la conocía, no lo conocía a Gaby González Y resulta que nos llevamos re bien en el escenario Nos reímos un montón De hecho, si a mí hay algo que no me gusta que pase en el escenario Es improvisar Y con él me doy el lujo de improvisar todo Porque es muy divertido Mirá vos Entonces yo lo miro y ya me divierto de mirarlo y de ver las cosas que hace Entonces prefiero improvisar Porque tal vez como si él me lo estuviera haciendo para mí Claro Y se lo estamos haciendo al público Y te divertís y te reís como si fuese algo que tuviese inclusive está armado ¿O no? Sí, sí, sí Parece que está armado Pero es todo un delirio Y no, hay un montón de cosas Lo mío está súper armado como siempre Son estas cosas con las pantallas, los monólogos, todo eso Pero además tengo unos números nuevos En el cual incluso uno bailo con Rosita Pero también está Milton Rea haciendo las imitaciones que son buenísimas Sí, sí, es muy bueno Milton Mónica Farro, que le aplauden un montón a Mónica Farro con sus musicales Y a Maya Alexander que no se puede creer la negra lo que es esa ¿Viste lo que es? Una bomba Una bomba, una bomba Una bomba Así que la estamos pasando muy bien De verdad la estamos pasando muy bien Hay muy buena energía en el equipo, en el elenco Y es un placer para mí trabajar así Yo te preguntaba recién fuera del micrófono, fuera de aire La similitud claramente del nombre de la obra El juego de Carlos Paz con una de las series que ha roto récords Sí En Netflix, que es el juego del calamar Sí Y te preguntaba, ¿la viste? No, 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 yo no vi nada No miro series Qué locura esto Casi nunca aprendo en Netflix Yo no tengo idea No, no, no No es lo que me gusta hacer Pero, bueno Tomaron en este caso el nombre de algo muy conocido Para dar la vuelta Y también un poco de la estética Y esta cosa de ir pasando de nivel Es lo que hace que el espectáculo pase todo el tiempo Por distintas pruebas Pero ya son los números del espectáculo Vino genial, cerró perfecto Ah, o sea que aprovecharon más o menos la temática de la obra Como para darle esa vuelta de tuerca Sí, sí, sí A la obra Mirá Bueno, vos sabés que Inclusive los que vimos Los que vimos la serie Me resultó muy similar A un pensamiento tuyo Con respecto a todo esto Que puede llegar a dejar No solamente esta bola de Omicron Sino también el COVID en líneas generales Y lo que representa para la humanidad Mucho de esto también se habla en esta serie ¿Querés que nos pongamos en hablar en serio? No, vos sabés que Vos sabés que me metés a mí ahí Es que me encanta Ay, no, pero yo oyendo a la gente hablando así No, no, no Me parece más que interesante Estoy re preocupado, boludo Re preocupado Re preocupado Porque además Sobre todo por mi emprendimiento turístico acá En Embalse En Embalse, viste Porque bueno, yo elegí estar acá Y me gustó mucho lo que Lo que El proyecto Y estoy muy enamorado de armarlo Me parece súper creativo Me divierto mucho con todo eso Me lleva mucho tiempo Pero ahora si van a empezar a venir las olas de calor Y si las olas de calor van a ser cada vez más intensas Me da un poco de miedo, viste Porque de acá a 20 años ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, nos quedan 20 años de disfrute O dentro de 20 años no se va a poder ni respirar acá Acá digo, todo Acá, claro No en Córdoba En el mundo entero No, en el mundo entero no Porque hay lugares que ahora son más fríos que van a salir beneficiados O hay lugares como, no sé, la cordillera Los lugares más altos Los lugares más altos del sur de la Argentina Ocho ocurrieron en esta última década Bueno, entonces está claro lo que está pasando Sí, 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 a ver ¿Tiene fin esto? ¿Alguien lo va a poder parar? Qué buena pregunta Claro, porque si no paramos las fábricas No paramos la contaminación No paramos el extractivismo No paramos el consumismo Que es lo único que nos sostiene, digamos, como sociedad El trabajo ¿No? Entonces O sea, ¿cómo se cambia el chip? Diego, adjudicás en cierta forma todo lo que está pasando Porque vos por ahí me hablás del tema del calentamiento global De las altas temperaturas y demás Pero no podemos dejar de hablar El crecimiento de las aguas Que eso de acá a 50 años Ya no es tan a corto plazo como digo Que el calentamiento, que sí es a corto plazo Pero la subida de los mares también va a traer problemas Bueno, los deshielos mismos Por eso te digo ¿Va a traer problemas? Ahora, yo te pregunto Y en eso tenés una visión un tanto crítica Con respecto a todo lo que está pasando En la humanidad en líneas generales Con respecto al COVID Algo que también va a sentar un precedente Antes y un después en la humanidad Yo ahí no tengo O sea, del otro tengo bastante datos Y además es re fácil entenderlo Lo del calentamiento global es re fácil entenderlo No hay que ser un entendido para darse cuenta De que estamos Las cosas de plástico Lo que nos está pasando La ropa, la industria de la indumentaria Todo, todo La carne, cómo contamina la carne Es impresionante la industria ganadera Lo que contamina y lo que contamina La ganadería representa el 20% De los gases de efecto invernadero Ah, estás remetido con todo Bueno, pero es que es un tema Muy difícil de solucionar Muy difícil de solucionar Ahora, respecto de la De una pandemia No tengo mucho para decir Porque seguramente los calores Traigan problemas epidemiológicos Ahora Hace 100 años hubo una pandemia Igual a esta Se llevó 100 millones de personas De las que quedaron registradas En todo el mundo En dos años Cuando la población Era prácticamente la mitad De la que tenemos hoy O sea que representaría Mucho más hoy O sea, hoy no fue mucho mejor En el sentido de lo que fue Hace 100 años Y hace 400 años Una epidemia De pez penegra Que se llevó Al 60% De la población De Europa Entonces las epidemias Existen Entonces ahí Yo ya me quedo más al marco Y bueno Evidentemente esto es algo Medio cíclico De todas las especies No solamente de los seres humanos Todas las especies Tienen epidemias Y pandemias Incluso hasta en el mundo vegetal Existen O sea, es una cuestión Ya de la selección natural Ahí me quedo sin datos Porque no puedo decir Que es algo de ahora ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué a la hora de elegir De apostar Y de venir a hacer El emprendimiento Como el que estás haciendo ¿Por qué Córdoba? Porque es hermosa Porque es hermosa Por todo lo que tiene Por todas las posibilidades Que tiene Por el lugar que ocupa En el país Por el movimiento turístico Que tiene Porque además Los terrenos que yo conseguí Fueron hermosos Fueron una oportunidad realmente Y porque yo Me enamoré de Córdoba Cuando empecé a ver Las No recuerdo En el tiempo Estas cosas que vi yo En el cielo ahí ¿Cómo está el tema del hogar? Sabemos que estaban En una situación complicada Sí, sí Muy complicado Muy complicado Ahora me dijeron Que hasta marzo Tiramos Con la plata que tenemos Y a partir de marzo Vamos a tener que salir Yo por cierto He conseguido un televisor Grande Esto lo vamos a Perdón Lo vamos a rifar Siempre salimos Con alguna rifa Con alguna movida De prensa Como para poder generar Que la gente Se sume Al hogar Y empiece a aportar Así que la pandemia Nos sacó A muchísimos aportantes Y bueno Y ahora estamos ahí Ahora estaba yo Pidiéndole a la gente Que aprovecho Para Que tengo la cámara Para pedirle a la gente Que nos Dene aunque sea Un poquito Porque decidimos Llevar a Cuatro niños Y niñas Del hogar A conocer el mar Porque nos Nos prestaron En una casa En una casa Creo que es Santa Teresita Yo estoy acá Medio que me ocupo Desde la distancia Entonces tuvimos que No conseguí los pasajes Así que los tuvimos que comprar Entonces le pido a la gente Que nos ayude Para poder recuperar Ese dinero Que son cuatro pasajes De ida Y tres de vuelta Porque uno se vuelve En un auto Así que métanse En el Instagram Del hogar Que es Arroba Conceptos Sencillos Arroba Conceptos Sencillos En Instagram Así en plural Arroba Conceptos Sencillos Ahí te vas a dar cuenta De las historias destacadas Está como donar Es re fácil Porque es un link Que te lleva Y donas automáticamente Con Mercado Pago O con la tarjeta de crédito Y si no me escribís a mí Yo te lo escribo ¿Cuántos chicos tienen Diego? Y siempre hay una población De 13 niños y niñas Pero han pasado Por el hogar Unos ¿Fijas? 80 pibes Sí, sí Van pasando No es la palabra Rotando Pero sí Van como pasando Sí, sí Van terminando su ciclo Y van siendo O adoptados O vuelven con sus familias De origen Van solucionando sus temas Son temas muy complejos A veces A veces no tienen solución Y ahí van Van entrando nuevos Y bueno Es un trabajo Trabajo social Un trabajo social Diego Quiero preguntarte también Porque sé que estás Haciendo temporada acá En Villa de Carlos Paz Pero sube este Seguís manejando Con teatro en Buenos Aires Acá metimos un golazo En Buenos Aires ¡Eh! Qué bueno que está eso Sí, metimos un golazo Estoy re contento Porque además es mi primera obra Como director En el sentido de A ver, yo Bulebu Lo había dirigido yo Pero Pero esta es una comedia Teatral con actores Y fue un trabajo muy nuevo para mí Nunca lo había hecho Claro Y metí un gol Ya vamos terceros en recaudación Y creo que vamos a pasar a primeros Porque la obra es un gol Pero era un gol La gente sale loca De esta obra Se llama Mi madre Mi novia y yo Así que Si están en Buenos Aires Vayan a verla Está buenísima Qué copado Es un hombre que no para Estoy re contento Lo cuenta Él acá Sabe todo Estoy re contento acá también Estoy re contento Lo que está pasando acá De verdad Me encanta Es muy cómodo Y me gusta que hayan venido Que hayan apostado de nuevo Pese al contexto Y una felicitación especial Para los productores Que la verdad que Mamita La que están pasando Si, lo dijiste Se merecen un monumento Si, se merecen un monumento Si Y vos te mereces un vino Bien Si Porque si no Para qué vine Gracias a la gente De la Cava de Ledoriza Y un vino No es un vino Es un vinazo Si Es un vinazo Es de esos vinos Que te tenés que tomar solo A ver si es el nombre O para compartir Con una sola persona Vamos a ver el nombre del vino Ah Catena Te dije que era bueno Te dije que era bueno Guau Esto es una locura Escuchame Mirá lo que tengo para acá No, mirá Francesco Picada Muchas gracias Para que la disfrutes Espectacular Eh ¿Por qué no? Un agasaje Un mimito A todo el elenco Esta noche Cuando llegues al teatro Pero qué te parece Obvio Espectacular ¿Te gustan estas cosas? Sí Bueno, disfrútala No como queso yo Pero así es lo demás Bueno, pero tenés Una variedad No sé que le tengo fobia al queso No sé por qué De chiquito No puedo comer queso Pero pizza ¿Comen? La pizza sí Si está cocido Y es muzarella Sí Chicos Pero los demás no Es mi otra naranja Es mi media naranja ¿Por qué? ¿A vos te pasa lo mismo? Porque a mí me sube el queso caliente también Ah, pero por ejemplo Si vos estás comiendo pasta No, la mierda Tú estás comiendo pasta Y te ponen el queso rallado ahí No le pongo Y si te lo ponen al lado No es como que te da como asco No le pongo directamente Porque no se derrite A mí me pones el queso rallado adelante Y ya no puedo comer directamente Ni aunque se lo ponga Ni aunque esté fuera la comida O sea que si te invitamos una cita Sin queso rallado Ni siquiera son cercas Como que Es como cristonita para mí Le quito la puerta Debilita Debilito Bueno, por supuesto Como siempre acá La invitación a toda la gente Al teatro Para que van a ver El Juego Carlos Paz Si pasan por la peatonala Van a ver a Rosita Que está haciendo calle Todo el tiempo Yo la admiro tremendo Sale de la calle Con este calor Y empieza a convencer a la gente Y la gente Si quiere sacar fotos Los chicos Todos si quieren sacar fotos Con Rosita Así que Yo también estoy por ahí Haciendo calle Estoy haciendo calle también Le estoy tomando el gustito Ah, muy bueno Así que bueno Si pasan por la peatonala Lo van a ver Y si no Bueno, estamos en el Teatro Holiday De jueves a domingo Todos los días Estamos haciendo doble función Pero a veces hacemos una Depende Ahora, viste Está Sí, va Hace mucho calor Sí, el calor está Está golpeando un poco la industria Está salve ahí Viejito Qué barba Gracias Gracias por este tiempito con Joe Witch Y nos vamos a estar viendo en el teatro Dale, dale Desfrutemos estos últimos 20 años de vida Dale Querido Por favor Espero que sea un poquito más Somos los músicos arriba del Titanic Amigo Con Diego Reinhold aquí en el Show Beach Nos despedimos y seguimos con mucho más Porque la tarde está fantástica Está maravillosa Así que yo me quedo con él Disfrutándolo Y vos también Quédate del otro lado Gracias, Diego Gracias Gracias por la sombrilla Gracias por todo Te queremos Chau Estamos aquí en Show Beach En el parador de la casa del periodista Y estamos con Amstel Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Lucas, mi nombre Lucas, contame un poquito Cómo es esta promoción Que Amstel hoy nos está trayendo al parador Y nos estamos dando la posibilidad A través de Show Beach Perfecto Bueno, el juego consiste en comprar tu Amstel Así sea de lata o de litro Y bueno, tienes la posibilidad de tirar la ruleta Y bueno, de llevarte un premio Vamos a ver si tenemos suerte Voy a tirar la ruleta a ver qué premio me llevo Tiramos la ruleta Y cinta porta barbijo Cinta porta barbijo A ver, veamos Vamos a ver ¿Cómo es tu nombre? Martina 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 me hace entrega de este hermoso porta barbijo Que es de Amstel Muy bonito Muy lindo Vamos a tirar de vuelta ¿Te parece? Lo dejo aquí Este es mío, me lo llevo yo Y vamos de nuevo Vamos para Ani La conservadora de lata Mirá la suerte que tiene Me la quería llevar yo Pero bueno, bárbaro Listo, Ani, es tuya Y voy, ¿puedo ir a una tercera? Te cuento cómo es el tema Vos compras una Tirás una vez Compras dos Tirás dos veces Compras cinco Y hay que ver cómo quedás Y si tirás cinco veces Bárbaro Vamos de vuelta Vamos de vuelta Otra cinta ¿Puedo tirar de nuevo? Tiro de vuelta Tiro de vuelta Dale Dale Ah, parasol para auto Parasol para auto Me llevo un parasol para mi auto Están allá Listo Están allá Bien Esto es la promo de Amstel Esto es la casa del periodista Y esto es Show Beach Gracias Sergio Querido Vos sí que la estás pasando bien Refrescándote Con una rica cervecita Como debe ser Pero yo tengo lo mío Por acá también Porque hablábamos De buena música Y mirá cómo vienen Los chicos de Amancay Y ya los tenemos acá En el parador de Show Beach Perdón chicos Perdón, perdón Los interrumpí justo Emma querido ¿Cómo están Amancay En esta tarde espectacular Aquí en el parador de Show Beach? ¿Cómo están? Buenas tardes Un gusto estar acá presente En Show Beach Felices Nosotros felices de escucharlos Porque la verdad es que generan Esa alegría Esa adrenalina De una tarde maravillosa Como la que estamos viviendo Y con este tipo de música Que a todos nos encanta No solamente a los cordobeses Sino a todos los argentinos Bueno, contame ¿Cómo se vienen preparando Una temporada muy movida Y con mucha actividad, no? Una temporada muy movida Apostando a concursar también Gracias a Dios Bueno, hoy tenemos que concursar En Jesús María Y vamos a estar el 23 en Cosquín Así que en Postales de Jujuy Así que bueno Estamos emocionados Y compartiendo cada momento Que podamos con los chicos ¿Todos jujeños son chicos? Y bueno Somos tres jujeños En realidad somos cinco en la banda Pero bueno Hay dos chicos que todavía no están Acá estamos tres Sus jujeños Y él es de Córdoba Así que bueno Ah, a vos no Entonces ni te miraban Lo discriminaban por cordobeses Bueno Tipo de música Además está a decirlo Recién lo escuchábamos, ¿no? Folclore andino Folclore andino Bueno, a Mancay Hacemos tradicional Y lo que es andino De Jujuy también Bueno, se viene el carnaval Y qué mejor Que poderlo disfrutar Que con el carnavalito Y con toda esta Esta generación musical Que la verdad es que es Espectacular Y a Mancay La verdad es que lo puede reflejar De una manera espléndida Che, yo ahí había visto Que están con algo de cocina ¿Me puedo poner algo? Porque yo los quiero escuchar A los chicos Pero los quiero escuchar A ver, ¿me tenés el micro? A esta, habla si queremos Bueno, acá lo vamos a hacer ¿Qué me estoy poniendo acá? Esto se llama Cabezal de Diablo Ah, justo el cuerno Incima tiene cuatro Mirá, no son nada Sí, sí, sí ¿De Diablo? ¿Y tiene algún pasito esto? Sí, lo que tenés que hacer Es moverte para el costado Digamos así como saltando Así es ¿Así en serio? Sí, sí ¿Me estás tomando? No, en serio ¿Así para el costado? Como que tenés que Es con las piernas Tenés que hacer como saltando así Uh, pero con el taco acá Me lo saco Me lo saco Parate, a ver, esperá Esto es televisión en vivo, chicos Ahí está Más de uno dirá Ahí estaba la verdad La milanesa Esperá Esperá que me va a enseñar el pasito Que no se vea La desprolijidad, perdón Es como que si hubiese Pistado una espina Así como Saltando, saltando Ahí está, ¿ves? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está, ahí va Ahí va, ¿eh? Muy bien Ahí está, ahí está ¿Me querés contratar? Vamos a contratar Vamos a contratar Dos por uno Bailarina, bailarina Señores y señores Yo me quedo acá Ya que estamos Yo me prendí el pasito Y me tengo que quedar Aprovechando bailar, ¿eh? ¿Qué van a tocar ahora? Vamos a tocar una sallita de amor Que es un tema personal de la banda Así que bueno Espero que les guste ¿No va este pasito con esto? Eh, no Este es salla Salla se baila de otra manera Que es izquierda, derecha Así, haciendo un pasito Izquierda, derecha Me quedo con el izquierda y derecha Señores y señores Los dejamos a ustedes Con los chicos de Amancá Y acá en Show Beach ¡Gracias! Seja, 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 seja Asi, conmuebins Somos Y somos Abanca y Asi Hey, hey Quiero tener tu cintura en mi negra, bailando a ese ritmo, matando mis velas así, así mi amor, así. Quiero escuchar esos cascaderos, marcando con fuego, solo tú puedes así, así mi amor, así. Y sentir tu cuerpo junto a mí, y saber que solo uno es para mí. Dice, baila que baila esa sallita de amor, porque bailando mi negra matas mi dolor. Sigue bailando chinguita esa salla de amor, porque bailando alegras a mi corazón, a mi corazón. Somos el agua, que alegras a mi corazón. Quiero tener tu cintura mi negra bailando ese ritmo Matando mis penas así, así mi amor, así Quiero escuchar esos cascabeles marcando tu fuego Solo tú puedes así, así mi amor, así Y sentir tu cuerpo junto a mí Y saber que solo eres para mí Baila que baila esa sallita de amor Porque bailando mi negra mata mi dolor Sigue bailando chinita esa salla de amor Porque bailando alegras a mi corazón A mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Somos a fucking festival, baby He-he, he-he Subtitulado por Jnkoil